Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backland? Bienvenidos a una emisión más a Zona Backland. ¿Qué más puedo decir? Me estoy enamorando de esto cada vez. Yeah, programa número 37. Ya casi al 40, hermano. Ya casi, ya casi. 40 y 20. Ya seis meses en esto. Ya seis meses, medio año, qué rápido. Cuando empezamos, éramos unos chiquitillos. Sí, y jodidos. Y ahora somos más grandes y jodidos. Todavía. No es fácil. Ya no hay que hacer esto. Ya, mejor lo acabamos. Amigos, este es el último programa. Ay, qué feo cuando digamos eso. No, no, no. No, no se va a acabar. ¿Cómo? Bueno, ¿con quién nos fuimos? Ahora sí estuviste. Ahora sí estuve. Estuve en la entrevista ahí con los buenos amigos de Bullshit. Bullshit, esta banda también chavitos. Bullshit. Bullshit. Exacto, chavitos. Igual como lo comentábamos con la banda de Minimus, si ya le diste like. Y si no, aquí está el link. Dale click, te estamos esperando. Dale click, este se va a pausar y puedes ver el otro. Exacto. ¿Qué te parece que mejor veas el bonus musical? Aquí está. Puedes ir, te dura como cuatro minutos y aquí nos vas a dejar pausados. O si quieres ver la lesión del jugador mexicano, dale like aquí. Es que ahora hacemos anuncios así para que tengamos más visitas. Puro mórbido. Impresionante. Aquí está todavía para que le des link. Y si ya regresaste, bueno, ¿te gustó? A mí también. Ya, güey. Tomamos paréntesis. Es como Dora la Exploradora. Sí, güey. Entonces, amigos, Bullshit, una banda también muy joven, una banda grande, costó trabajo meterlos a todos. Acoplarlos ahí a nuestro gran set y muy costoso set. Exacto, con un calor que de verdad muchos aprecian porque te baja de peso. Exactamente, de hecho ahí varios han bajado de pesos gracias a Zona Backline. Zona Backline, ahora Zona, exactamente. Qué bonito, estamos sincronizados, caray. 200 pesos la hora y te prometemos que bajas 5 kilos. Y además puedes divertirte tocando la batería. Claro. Pruébalo, Zona Backline. Yeah. Y esto ha sido todo. Es lo más importante. Zona, Zona Backline. Hasta la próxima. Adiós. Ah, no sé. No me sumo, ¿no? Es esta de la entrada. ¿Qué? Es esta de la entrada. Ya sé, güey. No, güey, ya sé si se la creció. Entonces, vamos a ver a Bullshit de esta gran banda, gran dinámica. Ahora sí estuviste, mándale a tu mano. Yeah. Vamos a ver ahí a Bullshit y ahí a su género ahí, como que un poco californiano, como post hardcore. Ay, chido, chido, chido. Chequela, 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 chequela. Hola, ¿qué tal, amigos de Zona Backline? Bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube de música. Mucho más rica te apoyamos aquí. Sí, güey, no había venido cuando es una entrevista. Después de otro programa ya estarás con nosotros. Exacto. ¿Con quién estamos hoy? Yeah, estamos ahorita con Bullshit. Yeah. Un aplauso fuerte para él. Una de las bandas grandes, ¿eh? Grandes de las que nos gustan sin albur. Ah, caray, tú solito te enclochaste, güey. Sin albur. Primero que nada, chavos, gracias por estar en Zona Backline, por tomar parte de su tiempo y venir a estos aposentos de donde hacemos todo nuestro desmadre. Porque también hacemos nuestro desmadre un poquito. Sí, empezamos por que se presenten y qué toca cada uno en la banda. Ah, pues yo soy el Prosca. ¿Prosca? Prosca. Y toco la batería. Ah, pues yo soy el Friego y toco el bajo. Soy Prosué y canto. Yo soy el Molletes y toco la guitarra. Yo soy el Turrín y también toco la guitarra, pero más fregón. Ah, qué bonitos nombres, no mames. Para registrarlos fue un pedote, ¿no? No, es cierto. Tú bien cañones, sí. Tú es todo rudo. Ok, la pregunta de Cajones, Zona Backline, ¿quién es Bullshit? Ah, bueno, pues nosotros empezamos desde la secundaria, como hace tres años. Y pues llegaron estos dos bastardos y me dijeron, ah, pues vamos a armar una banda. Y dije, ah, pues bueno. Y entonces llego principalmente a la guitarrista y nomás somos nosotros tres. Y ya luego dijeron, ah, pues necesitamos un majista. Y dije, ah, pues yo conozco el Molletes. Yeah. O sea que poco a poco se fue empezando a armar la banda. Sí, nada más. Sí, por cacho. Al final acabamos nosotros cuatro, ya, con cuatro, ya. Ya no necesitamos más, pero luego tocamos con el Turrín un día. En una tocada de la secundaria aquí, necesitamos otro guitarrista. Y dijimos, no, pues necesitamos a alguien. Y este tipo dijo, no, pues conozco el Turrín y toca bien, peregón. Y dijimos, pues va. Y cuando se metió la tocada, nos enamoramos de él. Y decimos, no, pues. Fue la primera rica. Que siempre seamos cinco. Bien juntitos. No, aparte, son una banda muy joven, ¿no? Bueno, se ve que están muy jóvenes. Hablando de edades. O sea, porque ¿cuántos años tienen aproximadamente? Porque no sé qué jodas. Así como que joven. ¿Cuántos años más o menos? O sea, la media. ¿Rango? ¿17? Sí, sí. Ok, entonces son menos de edad, no podemos estar. Ay, pedo, ay, pedo. Es una banda, eso es lo que queremos. Sí, me vale mal. A ver, ¿qué significado tiene para ustedes Bullshit? Así como tal o por qué surgió ese nombre de la banda? ¿Por qué se les ocurrió eso? Pues es que primero el Josué, digo, el Josué, lo escuchó en una canción y dijo que sonaba bien fregón. Y aparte, el significado de Bullshit nos define perfectamente porque a nosotros nos vale lo que la gente piense y siempre hacemos lo que más nos guste. Yeah, pues es la esencia de la banda eso. Ajá, o sea, por eso quedó tan perfecto Bullshit, porque aparte de que la palabra tiene como mucha fuerza. Sí. Si no, pues nos define bien perfectamente. Realmente, bueno, realmente Bullshit es como si lo escuchas en cualquier película o en cualquier canción o en cualquier así de habla inglesa. Realmente, cuando dicen Bullshit, ese pequeño momento somos nosotros. Bullshit. Es hora de la palabra aquí en el programa. Ay, culero. Sí, ya sí. Como cómo hacerme. Tú estás dando a la Tape. Todavía mi explicación acabo de decir. Una pregunta que es muy difícil para algunas bandas contestar, no porque no sepan, sino porque es difícil de explicar. ¿Cuáles son sus principales influencias? Sé que es difícil, sé que es difícil. Bueno, yo siento, aunque a veces digamos que no tengo ninguna influencia, Pero a final de cuentas casi todas las bandas tienen influencia Pues tenemos mucho Influencias como de bandas de Blink-182 Son 41 pero llegamos también A lo pesado Como bandas de Avenged Sevenfold o Esas Y tenemos canciones también como Molotov así que son como influencias muy Intercaladas Pero si van como a un punto En que se juntan como que un rock Bien poderoso Con mucho power Contando un poco El Happy Punk californiano Y el post hardcore sale digamos Bullshit Y digamos que creamos un género nuevo Aparte realmente Como que cada uno tiene sus propias Influencias o sea realmente al principio Cuando juntamos la banda nos dimos cuenta de que Los cinco pues digo no estamos tan separados En gustos pero si teníamos gustos diferentes Entonces dijimos que Eso estaba bien chido porque cada quien le podría Poner la parte que más le gustaba Y vamos a armar algo bien chido Entonces si les pregunto que definan su género Va a ser un poco más difícil o si tienen Más o menos como una definición del género Acaban de decir wey Ah no es cierto Está más cañón ¿Qué rola le recomendarían a la banda Que nos está viendo Que escuchen De Bullshit Para que se quede con ustedes La del Establo Escuchen la del Establo ¿La van a tocar? La van a tocar Es que no Híjole Me agarras de ocupado No te la maneja Es que si nos censuran Bullshit No se da nada de esa canción No se censura nada Está loco el morro Está loco Está loco Es un invento en vivo Sí, exacto No, pues No ¿Otra canción? ¿O el Establo? ¿Todos? Los Buenos Tiempos Manguera Sí, Los Buenos Tiempos Manguera también por ahí ¿No es algún? Bueno, no por ahí Ya los ando albureando Exactamente Por último Si fueran una banda de ranchero O duranguense banda ¿Cómo se llamarían? No cada uno O sea, en general la banda ¿Cómo le pondrían? Huacal ¡Ay, Huacal! ¿Huacal? Huacal suena Pero falta como que Los Huacales del Norte ¿No? Los Huacales de Sinaloa Los Huacales De Sinaloa, güey No, los Huacales de Ángeles Los Huacales No, por acá Los Huacales Sinaloenses Algo así Los Huacales Sinaloa Me gusta, me gusta Muy válido, muy válido Yo las escucharé Sus canciones Digo, pero si Ricardo Escucha La Arrolladora ¡A huevo! ¿Por qué no escuchar Los Huacales? Chavos ¿Saben que es clásico Hacer una dinámica Aquí en Zona Backline? Y con ustedes Con Bullshit No va a ser la excepción Aunque son un poco pequeños Y elegimos una dinámica ¡Ay, al grande, al maduro! ¡Ay, aguanta! Elegimos una dinámica Un tanto cuanto nueva Y que incluye alcohol Explícaselas por favor Mi querido Rix Va a ser Nos vamos a echar una turbochela Va a ser Bullshit Contra Zona Backline Ustedes van a elegir Uno de nosotros dos Para tomar una turbochela Y nosotros vamos a elegir Uno de ustedes cinco Para ver quién se la chinga ¿Ves? Así es Vamos a ver Quienes son buenos Vamos a ver Quienes son los mejores bebedores No digo chupadores Porque hay mucho albure de programa Exactamente Entonces los mejores bebedores Entonces se lo avientan Entonces que elijan de una vez Va, va, va ¿A quién elijan? Pónganse de acuerdo Volado Volado Va Bueno, mientras tú y yo ¿A quién vamos a escoger, güey? Híjole Tenemos que ganar ¿Quién es el más chico? ¿El chico? En edad En edad Él es el más pedo, güey Es que la juventud ya viene muy cabrón Entonces Yo creo que a... No, primero que elijan ellos Para ver como medidas Para ver como un menesquito, güey ¿Un piedra, papel o tijera? Va Órale Cámara, por favor Ahí enfoque Va Piedra, papel o tijera Vas tú No vas tú, güey Entonces agarramos uno chiquito Porque tú estás chiquito No tiene nada que ver ¿Quién es el de la boca más grande? ¿El de la boca más grande? Rix Rix Claro, tú escógelo, güey Tú escógelo Ok, y este... Porque sea válido esto No, 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 no Al guitarrista estrella del que se enamoraron ¿Va? Pues va Están juntitos Están juntitos Va, entonces De lo chingo Vamos a dejar que producción nos traiga Pues los editamentos necesarios para esta dinámica Patrocinado por Tecate La cerveza más buena del viejo este Ajua Entonces Por favor, producción Bueno, la magia de la edición Ya nos traje Buenito Nuestras cervezas Entonces Se las paso a Tecate Y está Es de 16 onzas ¿Cuántos mililitros son? 473 Casi medio litro Qué bueno que estés dando ahí la información A toda la banda para que sepan No, está complicado acabarse una latota de esas así De un chingadazo Entonces Hasta donde aguanten Y vemos Quién le bajó más ¿Están de acuerdo? No, no, no ¿De acuerdo? O qué pasa el micrófono La destapamos Y contamos 1, 2, 3 Y va Va Están tan Qué bonito sonido Ok, entonces ¿Están listos? ¿Están listos chicos? ¿Preparados? Háganle espacio Por si vomita o algo Háganle para acá Te conocen La espalda La espalda Está loca Ok, entonces 3, 2 Empiecen ¡Vá, tú, vá, tú, vá, tú, vá, vá, vá ¿Cuánto? Más, si tú vienes El establo Cámara, cámara, cámara Cámara de Janielton Ni Turri Ricardo parece que tiene mucha experiencia en esto Ricardo parece que tiene mucha experiencia en esto Turín está dándole fuerte Se ven gotas por su cuello Que están escurriendo ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? Díganle ¿Está buena? Ya casi, ya casi Tranquila Eso No puede fallar Ricardo se pueden ver unas lágrimas en tus ojos Dime ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien amigo? ¿Ya? ¿Ya, ya, ya? Ganó, ganó ¡No! ¡No! Volteala, volteala por favor ¿También tiene? Híjole, perdió zona Backline Ganó Bullshit Un aplauso Un aplauso, un aplauso Ricardo, por favor Este Tu experiencia Cuento en esto Fue algo muy bonito, la verdad La verdad Estás llorando De pasión, ¿verdad? Sí, 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 sí Un aplauso para Turín que ganó De respeto Años de entrenamiento Es la segunda vez que nos enfrentamos con una banda Y la segunda vez que también perdemos La primera vez que también perdemos Estamos muy güeyes Y ahora nos gana Bullshit en las turbochelas Pero es que no somos alcohólicos Nosotros no estamos acostumbrados a tomar Son más marihuanos Gracias por entrar en el desmadre Ahorita les vamos a regalar a ustedes un vaso de agua Por haber visto todo esto Porque ya no hay chelas Entonces, ahora sí nos vamos con su musical ¿Qué se van a aventar, chavos? Bueno, pues dos canciones nuevas, ¿no? Pues este... La primera canción se llama Pruébame Y la segunda... ¿Cómo se llama? Quítate tu pantalón No, no, no se llama así Pero por lo mientras se llama así Quítate tu pantalón Ok, vamos a darle ese nombre Pero son nuevas Sí, este... Sí, ahí para que la banda esté checando Lo nuevo Lo nuevo, yeah Claro que sí Venga Entonces, amigos, vamos a dejar que se preparen para su musical Y regresamos a Zona Baclar Y estamos con Bullshit Un aplauso para el corte ¡Golgo, guapo! Nosotros somos Bullshit Y esta canción se llama Pruébame Estamos en Zona Baclar ¡No! 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 Pruébame 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 La NASA La compañera Cosmica Entonces, por ahí un saludo también para Andrea Paola Colín Paola Colín ya fue No quiero hablar de eso Se ha andado aquí de Parasexo y la tiraste y ya Muy bien muchacho Paola Colín ya fue Ya fue, entonces ahora es Andrea La compañera Cosmica Andrea Andrea Un saludo a Andrea y este A tu hijo también a Hugo Luego le dile que lo hizo en el paneleta de los Power Rangers Y sus Power Hot Wheels Y hago un saludo algo No, pues nada, nada, nada Un saludo ahí a tu familia Sí, estoy feliz Pero bueno amigos ahí es el programa En Zona Backline, hasta las 10 Yeah, nos vemos En el programa 38 De desierto Fui perdiendo la razón Perdiendo la noción Fui tratando de escapar Fui tratando de escapar Sin control Sin control Sin control